va a mirar lo primero que vamos a hacer es irnos a esta página y te voy a dejar el link en el video te vienes aca y le das aqui donde dice descargar para todas las versiones de Windows le das aqui y metes el codigo que te pide le das download and out aceptar bueno entonces lo descargamos buscamos donde se guarda le das cortar guardar en mi documento en mi musica en mi video en todo lo que quieres guardar para extraer por general yo lo dejo aca en mi documento le damos aqui pegar extraer aqui entonces yo ya lo tenia por eso me aparece esto entonces le damos cancelar entonces extraes eso te va a aparecer este icono le damos doble click aca le damos si estas de acuerdo le das aqui add game vos venis y buscas aqui el call of duty 4 le vas a dar aqui le vas a dar agregar juego como ya lo tengo agregado como ya lo tengo agregado me tira ese error despues vas a seleccionar el juego y le vas a dar y le vas a dar aqui donde dice check updates y te va a empezar a descargar esas cosas como ya las tengo actualizadas no me permite bueno no bajo ninguna por eso le das ok le das cerrar ya vuelves a entrar al juego ya eso es todo espero te sirva ya